Señores, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más a este canal Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a estar utilizando nuestro Atlas Digital para poder evidenciar algunas estructuras muy importantes localizadas acá a nivel del tórax. Específicamente vamos a estar evidenciando algunas partes importantes que ustedes tienen que conocer sobre el corazón y también los grandes vasos. Así que disfruten de nuestro contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen notificaciones y sin más preámbulos comenzamos. Bien jóvenes, aquí podemos evidenciar las diferentes partes que van a tener los grandes vasos y el corazón. Esta parte que se evidencia aquí que recubre el corazón se conoce como pericardio. Específicamente lo que estamos evidenciando es la lámina visceral o la hoja visceral del pericardio ceroso. Recuerden que vamos a tener un pericardio ceroso y un pericardio fibroso. El pericardio ceroso a su vez se va a dividir en una hoja visceral y una hoja parietal. La que estamos evidenciando acá es la que está íntimamente pegada al corazón. Se conoce como pericardio visceral. Vamos a quitar ese pericardio visceral para poder mostrarle ya las diferentes partes que van a tener a nivel del corazón. Aquí podemos evidenciar el ventrículo derecho que es lo primero que podemos ver inmediatamente en la cara anterior del corazón. Muy importante conocer también que ese ventrículo derecho estará separado de la aurícula derecha por un surco que es el surco aurículo ventricular derecho. Por ahí va a discurrir una arteria que es esta que es la arteria coronaria derecha. Inmediatamente ustedes van a conocer acá también esta estructura que es la orejuela derecha y la estructura que está aquí inferiormente corresponde a la aurícula derecha. Es muy importante conocer esto. Entonces vamos a darle acá para poder evidenciar arteria coronaria derecha. ¿De dónde nacen las arterias coronarias? Las arterias coronarias nacen de la porción ascendente de la aorta, específicamente a nivel de los senos de Valsalva o senos aórticos que se van a localizar en la porción ascendente de la aorta. Para localizar la arteria coronaria derecha podemos separar la orejuela derecha y ahí mismo en el surco aurículo ventricular derecho es donde encontramos esta arteria. Dentro de las ramas que emite la arteria coronaria derecha podemos evidenciar acá esta, la arteria marginal derecha. También hay otra arteria que es la arteria interventricular posterior. Podemos mostrar acá esta parte que es el tejido adiposo del epicardio. Vamos a ocultar para poder evidenciar acá la arteria descendente posterior o interventricular posterior. Que esta arteria, recuerden, es una rama de la arteria coronaria derecha. En el 80% de los casos nace de la arteria coronaria derecha. Y si nace de ahí, de esa arteria coronaria derecha, podemos decir que es de predominancia derecha la circulación a nivel del corazón. Eso es importante tenerlo en cuenta. También de esa arteria coronaria derecha va a salir una ramita que se evidencia acá, que es la arteria del nodo sinuatrial o nodo sinusal. Esa es la arteria que va a estar destinada para la irrigación del marcapaso del corazón. ¿Entendido? Esa es la arteria del nodo sinusal. También irriga parte acá de la aurícula derecha y la orejuela. Tener en cuenta de que en ese ventrículo derecho, de ahí, va a nacer una arteria que exista, que es la arteria pulmonar o tronco pulmonar. Esa arteria pulmonar o tronco pulmonar a la altura de la cuarta vértebra torácica va a bifurcarse, miren bien, y va a emitir acá dos ramas que son la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Aquí podemos evidenciar la arteria pulmonar izquierda y de este lado, acá, la arteria pulmonar derecha. Eso lo hace a la altura de la cuarta vértebra torácica. Entonces, podemos evidenciar que la arteria pulmonar se va a localizar justamente a la izquierda de la arteria aorta. Podemos ver acá arteria aorta a la derecha de la arteria pulmonar. Y podemos ver a la derecha de la arteria aorta, o lateralmente a ella, podemos encontrar acá la vena cava superior. ¿Entendido? Esas son diferentes estructuras vasculares que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de poder identificar cada una de ellas. Recuerden, la vena cava superior, que se localiza a la derecha de la arteria aorta, específicamente esta porción de la aorta es la porción ascendente, miren acá. Y luego aquí podemos evidenciar el arco de la aorta, que es esta. Y de ese arco de la aorta, tener en cuenta que van a nacer tres ramas importantes, que son esta, que es la arteria brachiocefálica, o tronco arterial brachiocefálico. Tenemos esta del medio, que es la arteria carótida común izquierda. Y por último, la arteria subclavia izquierda. Esas son las tres ramas más importantes acá, que nacen del arco de la aorta. Luego podemos evidenciar también esta estructura, que está aquí conectando la arteria aorta con la arteria pulmonar, específicamente con la rama izquierda de la arteria pulmonar, que es esto. Esto se llama ligamento arterioso. En la circulación fetal, esto era un conducto, que se convertía acá. El conducto arterioso que comunicaba la circulación acá de la arteria aorta con la de la arteria pulmonar. Es decir, la sangre pasaba de la arteria pulmonar hacia el arco de la aorta, en la circulación fetal. Luego seguimos viendo acá, posteriormente esto, esto es la arteria aorta torácica. El arco de la aorta, la altura de la cuarta vértebra torácica también, relacionada ahí con el bronquio izquierdo, ahí se va a convertir en aorta torácica o descendente. Esa aorta torácica o descendente va a emitir las arterias intercostales posteriores. Aquí podemos evidenciar los diferentes orificios de esas arterias intercostales posteriores. También va a emitir la arteria bronquial, principalmente la arteria bronquial izquierda. Y también vamos a ver, principalmente las arterias bronquiales, que son las que irrigan los pulmones. Y también vamos a ver ahí las arterias esofágicas, que van a irrigar el esófago. Por último, estará emitiendo las arterias afrénicas superiores, que son las que irrigan al músculo diafragma, en la parte superior. Esto que se evidencia acá, de color rojo, son las venas pulmonares, miren bien, las venas pulmonares del lado izquierdo, ahí podemos verla, drenando en la aurícula izquierda, que es esta parte acá. A aurícula izquierda, vamos a quitar acá la aorta descendente o torácica, para poder evidenciar mejor las diferentes estructuras. Vamos a quitar también parte de las arterias pulmonares. Entonces, pulmonares del lado izquierdo y derecho, las quitamos, y ahí nos quedamos con las venas pulmonares, para evidenciarla mejor. Las que se ven de color rojo, recuerden, las venas pulmonares, que manejan sangre oxigenada, que vienen desde los pulmones hacia la aurícula izquierda. Esto que se evidencia acá es la aurícula izquierda. Importante saber de que las cuatro venas pulmonares, las dos superiores y las dos inferiores, derecha e izquierda, todas drenan a nivel de la aurícula izquierda. ¿Entendido? Es muy importante tener eso en cuenta. Aquí podemos ver este vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo corresponde a la vena ácigos. La vena ácigo va a recibir dos principales afluentes. Acá tenemos esta, que es la hemiácigos. Vena hemiácigos, que se forma justamente al mismo nivel de la vena ácigos. Y tenemos acá la vena hemiácigos accesorias, que es esta, que también va a drenar en la vena ácigos. Entonces vamos a quitarle ahí la vena hemiácigo y hemiácigos accesorias, las cuales drenan a nivel de la vena ácigos. Entonces la vena ácigos es la principal afluente de la vena cava superior. Aquí podemos evidenciar cómo ya drena a nivel de la vena cava superior. Recuerden que saca, recuerden que recoge la sangre del mediastino posterior y las venas intercostales posteriores que llegan a ella, a este nivel del lado derecho, del lado izquierdo, a nivel de la hemiácigo y hemiácigo accesorias. Es importante tener esto en cuenta, la vena ácigos, que es la que desemboca acá a nivel de la vena cava superior. Vamos a quitar las venas pulmonares. Entonces aquí podemos evidenciar las dos venas brachiocefálicas. Estas dos azules que se ven acá. Esta es la vena brachiocefálica derecha, que se va a formar, recuerden, por la unión de la vena suclavia y la vena yugular interna, que estaría desembocando acá, uniéndose con la vena suclavia para formar la vena brachiocefálica. Entonces, vena brachiocefálica derecha y vena brachiocefálica izquierda. Recuerden que la vena brachiocefálica izquierda se forma de la misma manera que la brachiocefálica derecha. Ellas dos van a unirse acá, próximo a la articulación del segundo cartílago costal, posteriormente a este, y formarán la vena cava superior. Esa vena cava superior, recuerden que recoge la sangre de las extremidades superiores y la cabeza y el cuello y drena a nivel de la aurícula derecha. Entonces, la vena cava superior, recuerden que va a desembocar a nivel de la aurícula derecha, que es esto que se evidencia acá, aurícula derecha. También tenemos aquí, vena cava inferior, su desembocadura. Ahora bien, vamos a hablar de la aurícula derecha. Damos esta porción para evidenciar la aurícula derecha. Vamos a mostrarle las diferentes estructuras que se pueden ver en él. Quitamos esta rama del nodo sinusal y ahí podemos evidenciar. Entonces, arriba tenemos el orificio de desembocadura de la vena cava superior. Abajo, el orificio de desembocadura de la vena cava inferior. Recuerden que esa vena cava inferior tiene una válvula que se llama válvula de eustaquio. Esto que evidenciamos acá es el orificio de desembocadura del seno coronario. El seno coronario, recuerden que eso es un vaso sanguíneo que recoge la sangre del corazón y va a desembocar en la aurícula derecha. También tiene una válvula que se llama válvula de tebecio, la válvula del seno coronario, y eso ya impide que la sangre se devuelva, tanto en la vena cava inferior como a nivel del seno coronario. Esa es la función de las válvulas, independientemente de. Aquí podemos evidenciar la válvula tricúspide o tricuspidia, que tiene a su vez sus tres válvulas. Esta es la válvula anterior, esta que se evidencia acá es la válvula sectar, está pegada al tabique, y esta es la válvula posterior. Entonces ahí tenemos tres válvulas. Bien, por eso se llama tricuspidia o tricúspide. Esa válvula debe de abrirse y cerrarse en la fase del ciclo cardíaco. En la sístole, esto debe de mantenerse cerrada. Y en la diástole, se tienen que abrir. ¿Entendido? Tiene que permitir el paso de la sangre desde la aurícula derecha al ventrículo derecho. Eso es en la fase diastólica. Y en la fase sistólica, debe de mantenerse cerrada hasta que la aurícula se llene. Esto que evidenciamos acá a nivel de la pared medial de la aurícula derecha, es conocido como fosa oval, en la circulación fetal, esto era un agujero, agujero oval se llamaba, ahora se convierte en una fosa, que es la fosa oval. Miren ahí que está un tejido fibrótico a ese nivel. Entonces, es importante conocer esas diferentes estructuras. La cresta terminal la vamos a evidenciar acá, en esta pared de la aurícula derecha. Los músculos pectinados, lo vamos a evidenciar en la pared anterior de la aurícula derecha. No se ven mayoría ahí porque estaría más a nivel de la pared anterior de la aurícula derecha. Músculos pectinados. Eso es importante. Ya la orejuela sería en esta partecita que se ven acá, estas trabéculas, que son correspondientes a la orejuela derecha. Pasamos ahora al ventrículo derecho para poder evidenciar algunas estructuras importantes en este. En el ventrículo derecho podemos ver, por ejemplo, acá, esta parte. Esa es la trabécula sexto marginal que se evidencia a nivel del ventrículo derecho, o también conocida como banda moderadora. Miren bien, esa trabécula que va en el endocardio. Y vamos a quitar acá esta arteria, que es la arteria coronaria derecha, para poder evidenciar mejor las diferentes estructuras a nivel ventricular derecho. Recuerden que la pared del ventrículo derecho, vamos a devolver, recuerden que la pared del ventrículo derecho, esta parte acá del miocardio, es más delgada que la pared ventricular izquierda. Aquí podemos evidenciar algunas estructuras importantes. Estos son músculos papilares. Este es el músculo papilar anterior, que se evidencia acá. Este es otro músculo papilar, músculo papilar sectar. Y este que se evidencia allá atrás, es el músculo papilar posterior. Entonces, ahí tenemos los músculos papilares. Estas son las cuerdecillas tendinosas. Y ya aquí vemos las barbas. Entonces, eso es lo que tenemos ahí, a ese nivel. Vamos a ver los componentes barbulares que tienen que tener en cuenta a la hora de contraerse. Entonces, se contraen acá los músculos papilares, que son lo que van a sostener las cuerdecillas tendinosas. Y lo que van a tirar de las barbas para que se cierran, para que se cierren o se abran. Y esto que vemos aquí ya, como mencionamos anteriormente, eso es la trabécula secto marginal, que vamos a evidenciar a este nivel. Bien, si vamos arriba, en la parte superior, aquí vamos a encontrar las válvulas de la arteria pulmonar. Esto es válvula pulmonar, válvulas semilunares. Recuerden acá que son tres. Tenemos la válvula pulmonar derecha, esta es la válvula pulmonar izquierda, esta es la válvula pulmonar izquierda, válvula pulmonar derecha, y esta es la válvula pulmonar izquierda. Esta es la válvula pulmonar izquierda, esta es la válvula pulmonar derecha, y aquí podemos evidenciar la válvula anterior. Recuerden que son tres válvulas que tiene esa válvula semilunar. Debe de mantenerse en este caso abriéndose y cerrándose. Y aquí podemos decir que el corazón está en diástole. Podemos decir que el corazón está en diástole porque están cerradas esas válvulas. Igual que la válvula órtica debe mantenerse así en la diástole. Entonces, si podemos evidenciar acá este orificio, recuerden el orificio donde nace la arteria coronaria derecha. Aquí. Orificio coronario. Vamos a pasar al ventrículo izquierdo. Y antes de eso, de quitar la parte del ventrículo izquierdo, podemos ver acá la orejuela izquierda. Vamos a quitar esta parte. Y inmediatamente en la orejuela izquierda podemos evidenciar los orificios de desembocadura de las venas pulmonares. Y la válvula mitral, desde arriba. Desde la aurícula izquierda podemos evidenciar acá la válvula mitral. ¿Entendido? Esa válvula mitral tiene dos válvulas. Por eso, en este caso, también conocida como válvula bicúspide. Esa válvula que se evidencia acá es la válvula anterior y aquí la válvula posterior. Eso es importante tener en cuenta. Si la vemos desde el ventrículo, vamos a quitar acá parte para poder evidenciar el ventrículo izquierdo. Entonces, los vasos sanguíneos, vamos a quitarlo de ahí, arterias del corazón. Entonces, podemos evidenciar acá la pared ventricular izquierda. Recuerden que es más gruesa, miren, porque maneja mayor presión el ventrículo izquierdo. Y aquí también podemos ver el grosor que tienen esos músculos papilares. Aquí tenemos músculo papilar anterior. El grosor es más grande, en este caso, comparado con los demás músculos del lado derecho. Este es el músculo papilar posterior. Tiene sus cuerdecillas tendinosas, como ya mencionamos anteriormente. Acá, cuerdecillas tendinosas. Y tiene también las válvulas, como ya vimos. Entonces, esas válvulas deben de mantenerse cerrando y abriendo. Esto acá es el tabique interventricular o sectum interventricular, lo que va a estar separando los dos ventrículos. Vamos a tener un tabique interatrial que va a estar separando las dos aurículas. Si quitamos acá parte de la aorta ascendente para poder evidenciar la válvula aórtica, miren aquí, esa válvula aórtica, recuerden que tiene también tres válvulas. Aquí podemos evidenciar esta válvula, que es la válvula izquierda, esta válvula, que es la derecha, y aquí la válvula posterior. Bien, válvulas semilunares. Bien, eso es lo que tenemos acá, con relación a estas estructuras. Ahora bien, si nos vamos a la parte de las arterias, vamos a evidenciar cuáles son los vasos sanguíneos. Y en este caso, mencionarle las arterias que irrigan el corazón. Ya vimos la arteria coronaria derecha. Vamos a ver ahora cuáles son las diferentes ramas que salen a nivel de la arteria coronaria izquierda. Conocer ahí cuáles son esas arterias, porque es importante sabernos la irrigación del corazón a la hora de identificación de cada una de esas estructuras. Y sabernos también cuáles son las venas que están localizadas a nivel del corazón y en cuáles surcos las podemos encontrar. Así que vamos a ir dándole atrás para poder evidenciar las diferentes estructuras vasculares localizadas acá a nivel de este órgano. Recuerden que ese órgano, el corazón, es el principal órgano del sistema cardiovascular. Acá podemos ubicar la arteria coronaria izquierda. Miren, entre la orejuela y la arteria aorta, entre la orejuela izquierda, claro está. Ahí tenemos la... Entre la orejuela izquierda y la arteria pulmonar, vamos a quitar la arteria pulmonar para poder evidenciar mejor, esa arteria coronaria. Miren bien, quitamos la arteria pulmonar de nuevo. Ahí podemos mostrarle esa arteria coronaria izquierda. Vamos a quitar parte de la orejuela. Esta parte aquí de la aurícula izquierda. Entonces la arteria coronaria izquierda, miren dónde está localizada. Debajo de la arteria pulmonar y la orejuela izquierda. Es el punto anatómico importante acá. Miren, aquí viene y se divide. Entonces, aquí da dos ramas, que son la arteria interventricular anterior o descendente anterior, y esta otra arteria, que es la arteria circunfleja. Nítido. De esa arteria circunfleja, pueden hacer una arteria marginal, que va a irrigar acá el bol de izquierdo o lateral izquierdo del corazón. Esas son las arterias más importantes que podemos ver en la arteria coronaria izquierda. Recuerden que la arteria circunfleja puede emitir esta otra, que se ve aquí, que es la arteria descendente posterior o interventricular posterior. Señores, eso es lo importante que ustedes tienen que conocer con relación a la parte arterial. Si nos vamos a las venas, aquí podemos evidenciar las siguientes venas que van a estar ubicadas a nivel del corazón. Acompañando a la arteria interventricular anterior, podemos ver acá la vena interventricular anterior. Esta que se evidencia a este nivel es la vena marginal izquierda. Mirenla ahí. Luego tenemos acá, acompañando al alterante ventricular posterior, esta que se denomina vena cardíaca media. Esta otra que se evidencia acá, que acompaña la rama marginal derecha, es acompañada por la vena cardíaca menor. Entonces ahí tenemos estas tres principales venas. La cardíaca media, la cardíaca menor y esta que mostramos que es la vena marginal izquierda. Bien, entonces, van a drenar, ¿dónde? En esta que se evidencia acá, que es la vena cardíaca magna. Y esa vena cardíaca magna se va a continuar, ¿con qué? Se continúa como seno coronario. Se continúa como seno coronario. Entonces, en el seno coronario podemos ver acá esta vena, que es la vena interventricular posterior. Y podemos ver la vena cardíaca media, que drena a nivel del seno coronario. ¿Y dónde desemboca el seno coronario? El seno coronario desemboca a nivel de la aurícula derecha, recuerden. En la pared inferior acá, en la aurícula derecha, próximo a la desembocadura de la vena cava inferior. Y es el orificio que vimos anteriormente, acá, es el orificio de la desembocadura de la vena del seno coronario. Así que señores, hasta aquí este pequeño video, hablándole a ustedes de los grandes vasos y el corazón, lo que ustedes tienen que saber, más importante acá. Así que nos vemos en una próxima. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que lleguen notificaciones. El Dr. Renan se estuvo con ustedes. Queden bien. Bye.